Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusión Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas nuevas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací El día en que te conocí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas nuevas ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí ¡Viva por mí! Viva por mí Viva por mí Gracias.